para Ignacio Laurenti. Bueno, allí nos vamos al contacto con Ignacio Laurenti que nos trae información a esta hora, 18-15 minutos, información que va acompañada de imagen que podés compartir a través de la gran web de Santa Fe y de la aplicación AireTV. Nacho, contanos dónde estás y qué es lo que estamos viendo. Bueno, Gustavo, estamos ubicados en Marcial Candiotti al 4400. Esto es entre Pedro Ferré y Pedro Centeno, donde ha caído un poste de telefonía por lo que pudimos ver aquí en el lugar interrumpiendo la transitabilidad sobre esta arteria, sobre Marcial Candiotti, reiteramos, al 4400. Se han hecho los reclamos ya, por supuesto, a la empresa de telefonía a la cual pertenecen. Según lo manifestaba uno de los vecinos, llegó un automóvil el cual verificó que efectivamente estaba al poste y se retiraron del lugar sin realizar ninguna tarea, sin mediar trabajo, sin siquiera señalizar algo. Lo cierto es que uno de los vecinos también colocó un cono en la esquina, el cual muchos de los automovilistas no se dan cuenta de que está justamente identificando esto y cruzan y se encuentran que tienen que volver porque este poste que está caído aquí interrumpe la circulación. Es más, en estos momentos estoy viendo un vehículo que viene ingresando justamente por calle Marcial Candiotti a donde se da cuenta en este momento de que está este poste interrumpiendo la circulación, tiene que retroceder y hacer el desvío correspondiente. Aquí podemos ver a la clara, ¿no? Una de las cajas que tiene la murada, este poste, indicador con los números A06-T0661, caja de... que justamente tiene el nombre de la empresa de telefonía. Lo cierto es que aquí está el desvío de tránsito, pero no hay nadie ni nada que lo indique, salvo un cono que colocaron los vecinos. Y aquí vemos que viene un automóvil que se va a dar cuenta casi encima de los cables. Esto es peligrosísimo, Nacho. Reiteramos el sector de la ciudad, la zona puntual, para que lo tengan en cuenta los automovilistas, pero además, quien se tenga que hacer responsable de este poste. Así es, Gustavo, la zona es Marcial Candiotti, 4.400, entre Pedro Ferré y Pedro Centeno. Es un poste de telefonía. Y afortunadamente, no ha tirado aparentemente otros cables, que no sean los de teléfono. Pero bueno, ¿no? Hay gente que realiza algunas maniobras para pasar igual realmente. Sí, es una locura, Nacho. Porque esto, si no se remueve, si no lo mueve... Primero, a ver, si la empresa a la que se debe hacer cargo de esto que ha ocurrido y de ponerlo en el lugar en el que estaba, no va, y uno entiende que los vecinos lo van a hacer, porque no sabés cómo es la iluminación de noche, alguien que no conoce. ¿Puede ocurrir un accidente? Totalmente, totalmente puede ocurrir cualquier tipo de accidente en este lugar, si no se... Bueno, mirá lo que está haciendo en este momento este auto, este auto blanco, este... Doble para retomar la calle en contramano, Nacho. Exactamente, es lo que sucede con muchos. No se dan cuenta del cono que está en la esquina, o que en realidad ese cono lo que está tratando de indicar, que decimos que lo colocó un vecino, es que no se puede seguir en esta calle porque está el poste interrumpiendo. Prosiguen algunos metros y se dan cuenta de que este poste no permite la libre circulación, tienen que hacer el regreso, algunos retrocediendo, otros giran y vuelven en contramano los metros que ingresaron. Lo cierto es que es un riesgo, Gustavo, sobre todo, si comienza a bajar la luz del sol... Pero claro. ...no tiene una solución, o por lo menos que se indique el desvío correspondiente. Aquí hay dos de los vecinos, por lo menos, que vemos que no pueden sacar sus automóviles. Pero claro. Por lo menos vemos dos viviendas que tienen cocheras. Estos vecinos no pueden sacar un vehículo y si están fuera no van a poder ingresarlo. Afortunadamente, no pasó mayores cuando cayó este poste aproximadamente hace dos horas. Todavía no se lo ha corrido el lugar, bueno, mucho menos esperemos de que vengan a cambiar este poste. Bueno, esperemos, a ver, que mediatizando esta situación, quien se tiene que hacer cargo, solucione esta molestia para los vecinos y para quienes tienen que transitar por ese sector de la ciudad. Recordamos la dirección puntual, Nacho. Marcial Candioti al 4.400. Sí. 44.10, como para ser un poco más precisos, es una de las viviendas de aquí de la zona. Bueno, mucha precaución, porque en verdad, bueno, esto habla del abandono, de la falta de mantenimiento, pero además de una situación que puede traer aparejada algún que otro accidente, y esto es algo que marcaba Nacho. Una vez que comienza a bajar la luz natural de día, hay que ver cómo está señalizado, cómo está ese sector en cuanto a iluminación. Y no todo el mundo conoce las distintas calles de la ciudad. Alguien tal vez lo toma por casualidad de esa calle y se encuentra con esto, puede ocurrir un accidente de algunos que han doblado, han girado y han retomado la calle en contramano. La verdad que es una situación que por el momento preocupa, preocupa, esperemos que lo puedan solucionar antes de que llegue la noche. Allí en la zona E, Marcial Candioti al 4.400. Exactamente, Gustavo, como para marcar dos calles, esto está entre Pedro Ferré y Pedro Centeno. El desvío, aquellos que vienen por Marcial Candioti hacia el sur, lo tienen que hacer obligadamente a la altura de Pedro Ferré. Nacho, muchísimas gracias, volvemos en un ratito. Hasta luego. Así estaba Ignacio Laurenti, nuestra unidad móvil, con información hasta ahora, 18, 20 minutos. Compromiso con la gente.